A eso en todo nos cambian por un par de huevos más grandes No hay pedo, no me agüito Pues bueno gente, vamos a desestresarnos porque está cabrón ¡Rúmbale, pinche vato! ¡Eñeñeñe! Se me olvida que ese tienes que hacerle un poquitito más para acá ¡Suscríbete al canal! Unas públicas, como que unas públicas Este pinche mapa es fácil, güey Pero no puedo llegar al primer puesto, güey O sea, no sé cómo se meten estos güeyes, güey Que no, güey, o sea, llegar al primer puesto aquí se me hace... Algo complicado, güey No, güey, nunca, güey Oye, entonces... ¿Qué pedo, güey? Entonces el dólar... O sea, el dólar ahí contigo vale 1.800... Cordobas... Pero bienvenido, bienvenido a Merkera, ¿no? O los 60 dólares equivalen a eso... El dólar cuesta 37... 37... ¡A la verga! ¿Te sacó de pedo la alerta? Es que es para que estés al 100, carnal Para que entres y te saque un pinche pedote la alerta Y digas... ¡A la madre! ¿Qué pedo? ¿Qué tranza? ¿Todo esto voy a disfrutar en este stream? Pero bienvenido, bro, bienvenido Y muchísimas gracias por ese apoyo, carnalito Espero que estés muy bien Cuéntame de ti Estamos hablando aquí con Shepard De que... De que en su país natal Ya no usan el euro Oye, entonces ¿a poco sí, Shepard? Verga, güey Es que... Güey, no sé por qué, güey No sé por qué viví engañado, güey De que tú Vivías en México, güey O sea, no sé por qué No sé por qué siempre Siempre te hice como que Siempre viviste aquí en México Por eso se me hizo raro Me quedé a la verga Pues 60 dólares está toda madre, güey Porque 60 dólares aquí conmigo Son como... ¿Qué? El dólar está como a 10 y... Como a 18 pesos, creen 17 Algo así Pero en pesos mexicanos, obviamente, bueno O sea, depende mucho La situación del... Del país, ¿no? Más bien Y luego yo aquí que soy frontera Pues más Pero no Pues está bien, güey Pero, o sea Te mudaste Y estás viviendo Me imagino que ahí mismo En tu país, ¿no? Bueno, en tu ciudad, pues O sea, nomás te cambiaste Para lo... ¡Ah! ¿Qué pedo que hice? Nomás te cambiaste Para lo de la uni, ¿no? Ah, qué pendejo, güey Ahí me mamé, güey Quería timear esa entrada Y no pude A 16 gracias al Prezi Eh, más o menos Gracias a que se está... Gracias a que Estados Unidos Se lo está cargando la verga, güey Pero, pues es parte del show, ¿no? Es parte del show O sea, es que Los precios del dólar Y todo eso Pues sí, es cierto O sea, varía mucho En cuestión de lo que tú hagas En tu país, ¿no? O sea, no sé Petróleo Este... Todos los consumibles Güey, un chingo de cosas Pues sí haces Haces que baje un poquito ¡Chingas a tu madre, güey! ¡No! Pensé que me faltaba una vuelta Pensé que me faltaba una vuelta, güey ¡Valea ñonga! ¡Oh, varrea, varrea! Está bien, güey ¿Y qué estás estudiando, güey? ¿Trabajas en un taller de salvadura? ¡Ve, ve, ve! ¡Cálmese, güey! ¿A poco sí? Tú de chamaco aprendiste a soldar A tu madre, güey Pero eso es lo chido, güey O sea ¿Cómo te diré? ¡Ah, ah! Pues nada Pues con eso, güey Con eso Nada, pues con eso, güey Con eso ya ¿Cómo se llama? Aparte, estás practicando, ¿sabes? O sea Aparte de que ya De que estás estudiando ese pedo, güey Pues estás practicando Y ya está toda madre eso, güey Pero está bien, güey Mira Lo importante de todo, güey Lo importante de todo Es que se vea un avance, ¿sabes? El día que no se vea un avance, güey Te ves Y te vayas estancado Ahí sí Hay que mirar atrás Y ver qué chingados pasó Ah, manejan torno ahí con Ah, pues está toda madre, güey También El torno también es una Una herramienta muy verga, güey Más cuando Ya te ingresas a un taller De maquinados, güey Nah, mames Pues tú aprende, güey Aprende todo lo que puedas, güey Todo lo que puedas, güey Más Si te están dando la oportunidad De aprender, ¿sabes? Más si te están dando la oportunidad Mi papá tiene un taller De De maquinados, güey Y pues le va bien Le va bien Exactamente Esa es la oportunidad Esa es la oportunidad chida, güey De que aparte que te están enseñando Pues hay una paga de por medio ¿Sabes? Entonces Está toda madre No, es que muchas de las veces ¿Cómo te puedo explicar? Es que muchas de las veces, güey En teorías Entonces no ves mucho de eso Pero ya cuando hacen prácticas, güey Ya cuando ves la pinche máquina Arrancar y todo ese pedo Ahí es donde está Chido, güey El desmadre Sí, güey Porque una O sea Una cosa Chido, güey Chido, güey Creo que lo he reventado Con la mano No, no 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 ¡Gracias!